Amigas y amigos, ay déjenme el peino. Se me olvida peinarme antes de prender la cámara. ¿Cómo están? Espero estén bien. Ando yo ahorita aquí en La Ross y ando buscando cosas en especial. ¿Y qué creen? Que está barrida casi hasta la barren y se llevan todo, mis amigas. No hay casi cosas ya en especial. La gente vino y se llevó carros llenos. A lo que me han dicho las muchachas, andaban señoras siguiendo a las muchachas que andaban rebajando la mercancía aquí hasta que terminaron de hacer los markdowns. Pero dicen que llenaban carros, se salían, las dejaban en su carro y luego volvían a entrar. Así que nos dejaron sin nada y ahorita cuando llegué en la mañana, sorpresa, no hay nada. Pues bueno, ni modo, vamos a tener que esperar a que se llene otra vez la tiendita bien, bien llenita. Pero por mientras, miren, están llegando cosas preciosas. Déjenme enseñar unas de las bolsas que están llegando, ¿ok? Están bellísimas, a mí me encantaron. Miren, están llegando estas Calvin Klein, son unas mochilitas. Pero miren qué bellos los colores, la combinación de colores. Estas están por $60 dólares, preciosa. Y luego está esta grandototota que es una tote. Pero miren el precio, $60 dólares. Miren el tamaño de mi mano a comparación de la bolsa. Es una mega bolsa, no, 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 por solamente $60 dólares. Miren de adentro. Es así, grandototota. Tiene una bolsa en la parte de afuera. Me encantan las cadenas que tiene aquí. Bellísima, pero súper barata. Enseguidita está esta DKNY. Esta está por $50 dólares. Y esta trae un... Algo para meter tarjetitas aquí. Pero también el color está precioso. Esta inicial estaba en $178 dólares. Y aquí la conseguimos simplemente por $50 dólares. Miren, aquí está esta Kate Spade. Esta estaba en $140 dólares. Y está rebajada ahorita a $98 dólares. Está carita, ¿eh? Está carita, pero está muy... Muy bonita. Muy sencilla para una señora de oficina, se me figura. Luego está esta, que es una Michael Kors. Esta es como de lonita. De esas que les digo que está llegando mucho. Pero miren el tamaño de bolsa. Está grandísima. Y parece que esta trae una bolsita en la parte de adentro. Una carterita. Y parece que también trae su dust bag. Miren. Vamos a meterla ahí para que no se la vuele a alguien. Y esta... A ver. Vamos a ver. Está por $90 dólares. Pero está grande, grande, grande. Esta también está bellísima. Miren, una mochila Michael Kors. El color muy precioso. Esta está por $100 dólares. ¿Qué les dije? Ya ven, el otro día que me querían dar una mochila DKNY por $100 dólares. Este es el precio de una Michael Kors. Si ya conocemos los precios de aquí, más o menos nosotras. Esta es una Steam Madden. Y tiene aquí en la parte de enfrente dos bolsitas. Y es así de la parte de atrás. Es como una bolsa, pero se me figura como mochila al mismo tiempo. Pero no es mochila. Se puede hacer crossbody. O se puede colgar así. Está muy preciosa esta. Esta está por $33 dólares. Inicial estaba por $98. Pero qué bonitos los colores, ¿verdad? Y luego aquí tenemos una Michael Kors en todo negro. Que sería algo como lo que yo me compraría. También $100 dólares por esta. Y si les digo que esto sería algo como lo que yo agarraría. Yo no me arriesgo con los colores. Siempre agarro lo más seguro. Esta gris también está preciosa. Gris con negro. Esto también sería algo lo que yo me iría a lo seguro. $125 dólares. Pero está preciosa. Miren estos sketchers que están aquí. Están preciosos. $38 dólares. En $6,50. Son gris con negro, con blanco. Pero miren qué belleza de zapatos. Bueno, ¿será que a mí me gustan? Porque a mí me encantan todo lo que es sketchers. Miren si son de la parte de atrás. Pero me encanta esta sección. Esto. Como que lo hace resaltar más al zapato. Más mirarse más atractivo al ojo. Aquí están otros que no había mirado antes aquí. Son marca Earth en 7. Todo negro. Bellísimos que están. Así son de la parte de atrás. Están hermosos. Oigan, ni miramos el precio, ¿verdad? Creo que no tienen el precio aquí. Esos están por... Dice $15,14.99. Miren, cuando ando grabando aquí. Me doy cuenta que por qué los zapatos más curiositos. Y de marca que les gustaría a mis clientecitas. Están en los tamaños más pequeñitos. Estos DKNY por $33.00 en $5.50. Y miren, de esto es de lo que les hablo. Otros que yo sé que les encantarían a todas. $5.50 también. Tamaño pequeñito por $25.00. Y luego estos parece que ya se los había enseñado antes. $26.00. Y también tamaño pequeñito. Pero les digo, creo que todos los pequeñitos son los que les encantarían. A ellas, pero pues están en tamaño reducido, pues. Aquí están otros que yo sé que también les encantarían a muchísimas de ellas. Estos están por... Aquí está el preciecito. Este es de $40.00. Y también en tamaño pequeño. Miren nada más. Como les digo, la mala suerte. Pero bueno, ya los encontraremos en tamaño más grande. Go U.S. Polo $19.99 en $7.00. Que están bellísimos. Y súper livianitos. Casi ni se va a sentir que traen zapato puesto. Igual aquí hay unas filas. Miren. Acolchonaditos de la parte de adentro. Si pueden ver cómo se suma mi dedo. En tamaño 7. Tela transpirable. Estos están por... $18.00. ¡Wow! Está buen el precio, eh. $18.00 por tamaño 7 de filas. Y luego estos U.S. Polo en rosita palo. $20.00 por ellos. En tamaño 7. Miren qué bonitos. Con su franquita de cafecito ahí en la parte de enfrente. Pero nada más el color. Me llama la atención bastante. Estos huarachitos he estado mirando muchos en rojo. Y luego aquí los encontré ahora en azul. Tamaño 7 por $22.00. Miren nada más. Belleza de zapatos. No son de chanclitas pues. O huarachitos. Les digo yo. Roja preciosa. Con carterita. Trae su cadenita ahí para detenerla. Este estaba $108.00 en la Tommy. Y $20.00 está aquí. Es una show grandota. Pero súper barata. No es nada más. En color rojo. Está preciosa la bolsita. Y luego aquí está otra. Por $20.00. Se me figura como que el precio está muy pero muy barato. $108.00. Esta tiene una bolsa aquí. En color rosita con navy. Precioso también que está. Miren nada más de tamaño. Está grande, grande la bolsa. A comparar a mi mano. Súper grande. Sí. Les confirmo. No sé por qué. Pero siento que los precios de estas bolsas Tommy. Que están llegando. Están mucho mejor. Que las que había. Miren. $20.99. Porque en los precios que teníamos hace un tiempo para atrás. Esto hubiera sido como de $27.00. Casi $30.00. Está una DKNY. Por $50.00. Miren. Que también original. Estaba en $168.00. Pero este es color beige. Tan preciosa. Para de moverte. Para tomar la toma bien. Está baila y baila en la mochila. Miren. Estas también. Es una Stilmaren. Pero el color. Con su mascadita. Esta está por $33.00. Así es como se mira. De la parte de atrás. Y así es de aquí. De adentro. Nada más. Es un solo compartimento. Pero tiene aquí dos secciones. Para meter algo. Muy chiquito. Porque la verdad. No cabe casi nada. Miren. Preciosa. Bueno. Ahorita ando en la sección de vestidos. Porque ando buscando. Ando comprando. Pues por pieza. Para mis clientes. Pero. Ya estoy mirando. Que ya van a empezar a llegar. Los. Vestidos camiseteros. De Tommy. Por $19.99. Nuevamente. Como ya viene pues. Ya van a empezar a traerlo de la calor. Ya van a empezar a llegar. Nuevamente. Y se llena pues de vestidos. En este. En esta temporada. Que ya va a venir. También está. Este. Que se me hizo súper curioso. Es como. Como. Tela de suéter. Algo así. Este está por $25.00. Tommy. Miren qué bonito. O qué diferente. Más bien. Corre hacia abajo. Y aquí abajo. Cierra así. Está diferente. Es como un suéter. Como traer un suéter. Sototote. Otro vestidito. Camisetero. Pero este Calvin Klein. Como en cuadros de color. Miren. Este estaba en la tienda. Por $50.00. Y aquí lo tenemos. Por $20.00. Miren. Todo esto fue de la locura. Que pasó. Estos últimos dos días. Donde se quedaron. Completamente. Sin. Nada. Todo lo que estaba. En. Markdown. Lo rebajaron. Casi pues. A nada. Por eso es que estaba. Completamente vacías. Todas las secciones. Que vienen siendo de clearance. Están completamente vacías. Como esta. Que está aquí también. Y miren. Ya iba de salida. Pero que voy mirando estas cosas. Y quería nada más enseñárselas. Lo que me llama la atención. Luego luego digo. Ay. Quiero que lo vean. Miren nada más. Es como de. Se mira pues. De un lado para otro. Para andar bien sexy. Tiene. Labiecitos. Parece pintados. La marca es. Love Design. Por $12.00. Qué diferente. ¿Verdad? Como pudieron ver. No queda absolutamente nada. En todas las secciones. Donde ponen las cosas de rebaja. Estaba completamente vacío. El mugre TikTok. Fue el que nos echó a perder todo esto. El año pasado. Creo que TikTok. Fue una de las plataformas. Donde se fue viral. Estos descuentos. De $0.49. Centavos. Y súper rebajas de Ross. Así que. Este año. Se llenó. Nunca. Nunca. De los nunca. Se había mirado. Que se acabara la mercancía. Así de rápido. Como se acabó. Este año. Creo que eso. Y luego. Que la gente. Pues tiene más tiempo libre. Muchos se la han pasado. Encerrados. Así que. Tienen tiempo de salir. A mirar a las tiendas. No sé. No sé qué pasó. Pero la verdad. Que este año. Me quedé sorprendida. Como de rápido. Se fue todo. Cuando andaba ahí. Se escuchaba la. Maquinita. Que andaba marcando. Una manager. Parece que estaba marcando. Los antibacteriales. Que eran las geles. Ah. Y esas. Estaban bajando. A dólar. Así. Súper baratitas. Y la oí. Que dijo. 49 centavos. Me salió. Unas de 49 centavos. Es. Yo creo que ese precio. No está bien. Creo que ha de estar equivocado. Y digo. Ay. Esta señora. Ha de ser súper nueva. Porque la verdad. Yo creo que no sabe. Cómo son los precios. Aquí en esta temporada. Braden Ross. Es una de las tiendas. Donde les digo. Que casi nunca. Tientan sus rebajas. Porque su volumen. De ventas. Es súper alto. Y por eso. Ni siquiera las tiendan. Pero me dio risa. De que digo. Esta señora. No sabe de la locura. Tiene que bajar TikTok. Para que se entere. De lo que es. Se trata. Pues todo eso. Pero bueno. Mis amigas. Creo que vamos a seguir. Ahora. Con la espera. A que se llene la Ross. Y luego. Nos vamos. Tengo hileras. De señoras. Que quieren ir de compras. Pero ahorita. Otra vez. Como les digo. Poco a poquito. Me las voy a ir llevando. Si las vamos a tener que buscar. Aquí y allá. En diferentes tiendas. Pero de que vamos a encontrar. Lo que andamos buscando. Vamos a encontrar. Y en unos diguitas. Se vuelve a poner otra vez. Bien. Súper lleno. Súper lleno. A como estaba. Antes de que empezara. Toda esta locura. Pero gracias. Por haberme acompañado. Un besito a todas. Espero que les haya gustado este video. Las miro hasta la próxima. No se les olvide suscribirse. Dejarme su dedito para arriba. Que el eterno me los bendiga. Adiós.